Hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo programa de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy estaré hablando un poco de algunas noticias que han salido durante estos días que me han parecido interesante comentarlas acá en el canal no porque bueno creo que son tres noticias que vale la pena de que hablemos de ella de la primera que quiero hablar es de la que quiero sacarme el peor sabor y es de la noticia de un charted collection team legacy collection con tipo legacy lo que sea la colección que se supone que va a salir para pc y que también va a tener una versión para playstation 5 y de la cual yo me encuentro muy muy pero muy descontento porque porque hacer el upgrade de la versión de playstation 4 playstation 5 te va a costar 10 dólares para los los dos juegos es decir pagas 10 y vas a tener el upgrade tanto para el 4 como para el legacy of tip o el segundo juego que ahora mismo no recuerdo el nombre es decir que nos estaría costando unos 5 dólares por juego ahora esto uno podría decir bueno no está mal no está más o menos pero todo es muy relativo porque en primer lugar hay que decir que son 10 dólares independientemente de que tengas un juego o los dos ok tú vas a pagar 10 dólares y si tienes uno solo de los juegos pues va a aprovechar esa mejora en uno solo de los juegos si tienes los dos juegos pues ahí sí vas a aprovechar las mejoras en ambos juegos cuál es mi problema con esta mejora que ha tenido bueno viendo un trailer comparativo que se ha hecho del trailer del juego original contra el esta versión básicamente no existe ningún tipo de diferencia y las diferencias que la propia página que la propia página de playstation muestra en su blog son tienen que ver con el tiempo de lectura no que va evidentemente va a utilizar o va a aprovechar las capacidades del ssd no sé si realmente utilizando la api como tal o simplemente a fuerza bruta decir el hecho de que esté un ssd lo va a hacer leer muy rápido y va a tener a soporte al dual sense evidentemente al audio 3d y la digamos lo más importante son los tres modos gráficos en primer lugar tenemos el modo digamos quality que va a funcionar a 4k en nativo pero a 30 fps ya por ahí algo me huele mal porque la verdad es que no no este juego debería poder funcionar a 4k oa muy cerca con resolución dinámica 60 fps eso de que lo limiten ya 30 me hace pensar de que no ha habido un gran trabajo de conversión y de que esto no es más que un port luego la segunda versión el segundo modo que es la razón por la que yo más incómodo molesto estoy con esta política de sony de cobrarme es que inicialmente lo habían para fraseado de una manera distinta y ahora lo han cambiado pero lo que se decía era que básicamente el modo performance es la versión de playstation 4 pro pero a 60 fps es decir que el juego va a funcionar a 1440p recordemos que los uncharted y los de las of us no usan checkerboard ellos usan una resolución ya de 1440p en playstation 4 pro a diferencia de lo que fue horizon o de lo que fue god of war que usaban checkerboard para llegar a 4k en este caso ellos usan una resolución nativa de 1440p entonces básicamente lo que me estás diciendo es que la versión de performance es básicamente la versión de playstation 4 pro con un parche para 60 fps como ya lo dieron con una cantidad enorme de juegos de manera gratuita incluido el ghost of tsushima que el cual tuvo después también una versión en la cual podías pagar y es aquí en donde está mi mayor enfado pero ya regresaremos a ello porque la última digamos modo de calidad es 1080p con un target de 120 fps pues para aquellos que tengan pantallas a 120 fps y bueno no sé la verdad si esto es un juego que me importaría jugarlo a 1080p por tener 120 fps creo que 60 es más que suficiente para este estilo de juego pero bueno esto ya no tiene nada que ver con la discusión donde está mi molestia real la molestia está en el hecho de que te cobren por algo que técnicamente debería ser gratuito a que me refiero lo del performance mode yo puedo entender que la gente quiere pagar por el dual send por el audio 3d por bueno la resolución a mí me parece que no deberían estar incluidas dentro de lo que el pago pero fíjense que juegos como god of war o incluso ghost of tsushima ghost of tsushima tuvieron una mejora gratuita de lo que era básicamente el juego en su versión base pero con el frame rate desbloqueado no tenía ninguna otra mejora pero lo tenía y esto le daba al usuario la posibilidad de escoger porque si yo quisiera jugar un chart de nuevo y digo bueno mira quiero jugar a 60 frames por segundo aunque no tenga el dual sense no tenga el soporte audio 3d etc eso me parece que es suficiente para mis necesidades porque ya como está me gusta lo suficiente pero acá para acceder al modo 60 fps está bloqueado por un sistema de pago cosa que en gozo tsushima no fue así y cuando sacaron la versión de 10 dólares que tenías que pagar que tenías los adicionales digamos lo del audio en japonés la sincronización labial y también la resolución de la versión de gozo tsushima ya a pago era más alta pero funcionando a 60 fps mientras que si tú jugabas a la versión simplemente desbloqueada pues jugabas a la versión de playstation 4 pro a 60 fps entonces al menos eso te daba una opción acá te han quitado completamente la opción y está claro el porqué está claro que sony desde el principio sabía lo que iba a hacer y sabía que quería cobrarte esos 10 dólares adicionales por acceder a una funcionalidad que debería estar incluida allí y esa es realmente mi mayor molestia de este digamos de esta de este patch no de este patch que te están cobrando de hecho no tengo la más mínima intención de pagar por él porque creo que si de hecho si hubieran liberado el patch a 60 fps de manera gratuita y el resto de contenido te lo dan de pago pues allí hubiera pagado porque creo que bueno que es una una decisión mía al final si me interesa ese contenido adicional o esas pequeñas mejorías pero que lo de los 60 fps me lo pongan detrás de un paywall eso sí es algo que yo particularmente no puedo apoyar de parte de sony me parece rastrarísimo sobre todo considerando todos los juegos a los que le liberaron el patch y aquellos que cobraron pues al menos me dieron algo adicional por lo que yo decidí pagar y en este caso yo no pienso pagar por este patch porque de verdad de verdad les digo me parece me parece que repito estas políticas de sony no me están gustando nada si hubiera sido por ello lo del horizon hubieran dejado tal cual pero bueno se les formó tal lío que tuvieron que dar vuelta atrás marcha atrás pero en este caso la verdad es que a menos que ellos no liberen el patch de 60 fps gratis no pienso comprar esta versión continuando un poco con playstation también quiero recargar algo esta semana porque muchos canales un poco pro playstation hicieron afirmaciones aseveraciones antes de que el juego se pusiera lo que era en el playstation plus diciendo que el juego de mortal shell iba a tener la versión de playstation 5 incluida y ya sabemos nosotros como ha funcionado hasta ahora lo que es playstation ya sabemos que muchos de los juegos que han sacado como el final fantasy 7 integrate etc etc no han tenido una versión digamos no los puedes llevar a la versión de playstation 5 ni siquiera pagando una diferencia en nada la versión está completamente bloqueada la versión de playstation 4 y cuando se anunció que el mortal shell iba a salir como este tiene una digamos una un upgrade a playstation 5 muchos antes de que se pusiera a la venta dijeron que mortal shell también iba a tener la versión de playstation 5 y que no hicieran caso aquellos que estaban diciendo lo contrario esta misma persona varios canales de playstation 4 defensores hacer ritmo de playstation 4 no han hecho ningún tipo de corrección respecto a esto han dicho eso y lo ha dejado allí pero lo cierto es que he dicho por los propios desarrolladores mortal shell la versión que se está dando es la versión de playstation 4 y no puedes hacer upgrade a playstation 5 ni pagando por lo que en este caso lo quiero dejar bien confirmadito yo tengo una postura respecto a esto yo no estoy ni a favor ni en contra no me molesta tanto me molesta más el digamos la calidad del servicio de plus en general y de eso lo comenté en mi video acerca de la situación del plus pero creo que es importante que ahora que los juegos están disponibles volverlo a recalcar aquí en esta digamos discusión de noticias y por último quiero hablar de una noticia de pues de un juego muy importante para xbox de un estudio que en algún momento fue muy importante para xbox como es moon studios y es que uno de sus digamos y la última noticia de la que quiero comentar un poco en este pequeño video es acerca de unas declaraciones que ha estado tomás tomás muller tomás maler digamos el fundador y director de lo que es moon studios no y que dirigió los dos juegos de ori ori and the blind forest y ori and the will of the wisps y es que este director pues ha tenido unas palabras que para muchos sobre todo fanboys recalcitrantes que tienen cuentas de twitter medianamente importantes pues han salido como siempre a mostrar sus colores porque lo que ha dicho este director es algo muy real desde el punto desde su punto de vista y que no tiene por qué repercutir de esta manera y es que tomás muller ha dicho de que su próximo juego que parece que va a ser un rpg muy ambicioso no quieren que pues esté limitado a una plataforma moon studios nunca fue adquirida por sony moon studios fue un digamos un estudio que hizo los dos ori pero a diferencia de lo que algunos fanboys recalcitrantes están diciendo ori no digamos que no fue un juego que microsoft necesariamente pagó inicialmente este estudio comenzó a trabajar en ori y un año después fue que microsoft se fijó en el producto y entonces pues les digamos compró la ip o financió el juego entonces hay que recordar que en ese momento microsoft no estaba pasando por su mejor momento en cuanto a la creación de videojuegos en cuanto a los estudios que tenía y básicamente esto fue una unión simbiótica donde microsoft se benefició de poder ofrecer un producto exclusivo y un estudio indie que estaba pues naciendo también se benefició de tener una entrada de recursos digamos importante de hecho o el toma muller también comenta de que el ori and the blind forest el primer juego fue digamos fue microsoft recuperó su inversión en una semana después de la salida del juego y el estudio la recuperó dos semanas después me imagino porque microsoft le da una parte del dinero y a microsoft le costó tanto pero al estudio le costó otro tanto entonces pues la primera parte es lo que como quien dice lo que pagó microsoft no y ya luego a partir de allí es lo que había gastado el estudio como tal no sin la intervención de microsoft me imagino que por eso un poco tardaron ellos más en recuperar porque primero es los gastos que les devino de digamos de repagar a microsoft por llamarlo de algún modo de todas formas la ip es de microsoft en este caso porque una vez que la crearon pues la ayudar lo pagaron entonces la segunda parte también financiada por microsoft habría que ver hasta qué punto cuál es el porcentaje de financiación que hay allí pues evidentemente el estudio se benefició de eso pero él dice que una de las cosas de las que más se lamentaba la gente era de que pues muchos no pudieron jugar a este juego sobre todo los que tenían una sola consola dicen como tú le explicas a un chiquillo que sus padres han podido comprarle una sola consola que no va a poder jugar al otro juego y hace una crítica en general al tema de las exclusividades dicen que las exclusividades sólo benefician a digamos la plataforma como tal pero que no beneficia a los jugadores y por eso ellos no quieren que su próximo juego vaya a estar limitado por la plataforma y por eso han decidido separarse digamos en este caso el financiamiento de microsoft para poder llevar el juego a la mayor cantidad de gente posible es cierto que Ori, los dos Ori han salido en Nintendo Switch y en PC por lo que realmente hay muchas plataformas donde puedes jugarlo pero también es cierto que hay mucha gente que la única plataforma que tiene para jugar es Playstation ahora yo no critico el tema de las exclusividades porque creo que todo pues de esto un poco se mueve lo que Thomas Müller un poco trata de criticar es la posición de microsoft donde quiere establecer que según ellos están abiertos y que quieren que sus IPs lleguen a todo el mundo pero él decía por qué, lo dice él, no lo digo yo, por qué, o sea no poner un Halo en Playstation de manera que tenga este juego muchísimo más fan y que tengan muchos más sitios donde poder jugarlo dice si el interés de microsoft es que los jugadores puedan jugar entonces qué más le da si el juego se vende para Playstation o se vende para Xbox si al final del día lo importante es que todos van a jugar y todos van a comprar el videojuego entonces yo puedo entender su postura, obviamente yo también respeto la postura de Microsoft de no sacar los juegos donde quieren, también respeto la posición de Sony de sacarlo donde quiera igual que Nintendo pues al final del día pues son empresas que están buscando beneficiarse y evidentemente si colocas un juego como Halo en Playstation pues para qué voy a pagar Game Pass o para qué me voy a pagar los servicios de Xbox que al final del día también son parte de las cosas que hacen que le entre dinero, lo mismo que Sony si saco los juegos en Xbox pues para quién me va a pagar PlayStation Plus, quién me va a pagar, o sea yo entiendo el juego pero también entiendo al desarrollador ahora lo que me causa mucha gracia son los lloros de estas personas fanboys recalcitrantes donde atacan al creador por decir que como que Microsoft le mató el hambre gracias a Microsoft lograron hacer lo que hicieron, etcétera, etcétera y esto no es tan cierto, o sea dar el beneficio a una empresa que es la que pone el dinero de la capacidad creativa de una empresa que tuvo total independencia o sea no me parece, o sea quizás esto les daba digamos una tranquilidad monetaria para trabajar pero esto no significa que un estudio le deba la calidad del juego a Microsoft en el sentido creativo en el sentido gráfico, en muchos aspectos porque Microsoft no estaba involucrada activamente en el desarrollo Microsoft es productora básicamente aquí está el dinero y evidentemente el estudio pues está mucho más tranquilo sabe que va a recibir el dinero y a lo mejor habría que preguntarse un poco siendo que este estudio no es de Microsoft si Microsoft pagaba los sueldos o si Microsoft simplemente dijo cuánto me va a costar este juego y le dijeron 10 millones ok aquí están 10 millones y el estudio es de ahí en adelante el que tiene que pagar sueldos producir, ver de dónde saca, etcétera, etcétera como dije el primer juego ya tenía un año de desarrollo antes de que Microsoft se fijara en él lo mismo que el Cuphead, el Cuphead no es un juego que Microsoft pagó, organizó o quiso le dio a un estudio, no, el juego tenía un tiempo en producción esto estaba dentro de un, Microsoft había creado digamos un sistema donde los indies podían mostrar en qué estaban trabajando y aquellos proyectos que Microsoft le parecía más interesantes pues los agarraba y los financiaba pero dudo que les estuviera pagando sueldos, etcétera, etcétera al final del día Cuphead fue un juego que terminó saliendo incluso en PlayStation 4 quizás este estudio pues tuvo un contrato diferente de exclusividad evidentemente no creo que la IP sea de Microsoft en este caso cosa que parece que si Moon Studios pues vendió su IP y lo que están diciendo es que no quieren volver a hacerlo quieren tener una IP que ellos controlen que puedan digamos hacer evolucionar en el tiempo y pagar entonces me parece que siempre se está defendiendo y como atacando un estudio, un estudio que yo creo que Microsoft le debe más al estudio de lo que el estudio le debe a Microsoft porque este fue uno de los pocos juegos que salieron en unos años en donde casi no habían juegos para la plataforma y realmente son unos juegazos increíbles que para mí están en mi top 10 de mejores metroidvania de la historia de realmente espectaculares entonces, o sea, me parece injusto que se ataque al estudio de esta manera cuando el estudio realmente no ha atacado a Microsoft simplemente ha dicho que le gustaría ver que Microsoft fuera más real con las palabras que dice porque es muy bonito el discurso de queremos que todo el mundo acceda a nuestro juego menos si juegas en PlayStation yo lo entiendo, yo entiendo a Microsoft y no tengo ningún problema con eso pero también entiendo lo que el estudio está queriendo decir o sea, ellos dicen, nos gustaría que Microsoft realmente estuviera más abierta que esto no se quedara solo en palabras y que, bueno, que pudiéramos hacer y como ellos no quieren volver a pasar por eso de que les estén diciendo es que tu juego no salió para mi consola yo lo quería jugar, yo tengo muchas ganas, etc. y quieren que su juego pueda ser disfrutado por la mayor cantidad de gente posible pues no se pueden casar con Microsoft en este caso porque si no van a estar limitados a lo mejor solo a la Xbox o a lo mejor solo a Xbox y a Nintendo o a lo que Microsoft le permita entonces en ese caso pues ellos prefieren curarse en salud decir simplemente no vamos a volver a trabajar al menos en este juego con ustedes porque queremos tener total control de nuestra IP y de dónde va a ser publicado y de que la mayor cantidad de gente pueda disfrutarlo entonces que vengan estos fanboys recalcitrantes a criticar a Moon Studio que debería más bien estar agradecido de que haya decidido publicar estos dos juegos en Xbox un estudio de muchísima calidad que sacó una gran IP y que pues gracias a ellos Microsoft tiene esta IP ahora pues me parece que es siempre como exculpar a Microsoft siempre criticar a cualquiera que diga cualquier cosa negativa contra Microsoft cosas que ni siquiera están siendo negativas porque no es que han dicho que el juego no va a salir simplemente pues están dando una opinión que es lo que desde mi punto de vista va la cosa así que bueno chicos no sé qué les ha parecido hoy un poco esto a lo mejor más tarde vengo con otra cosilla por allí vamos a ver si hay algo interesante pero bueno quería compartir un poco con ustedes esto y bueno ver su opinión al respecto por allí también he colocado en la comunidad un link para que puedan ir a votar por el top 10 juegos del 2021 pueden ir y seleccionar los juegos votar a 10 o más pero si pueden por favor voten solo por 10 juegos como máximo pueden votar por menos pero no más de 10 por favor para que pues saquemos el top 10 2021 de los juegos de los suscriptores del canal yo también estaré sacando mi top de 2021 personal pero también me gustaría sacar el de ustedes que cual ustedes creen que han sido los 10 mejores juegos de este año cuáles merecen estar allí este año y que bueno que alguien se lo haya perdido pues puede estar yo he colocado una lista de alrededor de 40 juegos pero siempre hay posibilidad para más así que si ustedes creen que hay un juego que he omitido lo pueden colocar siempre al final así que les agradezco muchísimo como siempre recuerden darle like suscribirse compartirlo porque eso me ayuda muchísimo muchísimo y a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón saludos y nos vemos en un próximo episodio hasta luego